Muy bienvenidos todos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número ocho del tiempo ordinario en el ciclo C, el ciclo propio de San Lucas. Y lo que vamos a encontrar en el texto de hoy, que nuevamente es del capítulo sexto de Lucas, es un lenguaje que nos acerca tanto a la predicación de Cristo. Sobre todo, y yo espero que tengamos todos esa experiencia, sobre todo es el sentir esos toques, esos toques de pedagogía y de ironía, de sana ironía que hay en las palabras de Cristo y que ya verán ustedes, se notan mucho más en la lengua griega que en latín o en español. Pero pidamos primero la gracia del Espíritu Santo, la pedimos por la intercesión de María Santísima, aquella mujer, aquella preciosa elegida de Dios en quien la palabra se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos con el texto entonces. Nosotros hablamos de exégesis simple porque lo que hacemos básicamente es estudiar un poco el vocabulario. No entramos en tanta profundidad de la lengua griega, ni de sintaxis, ni de análisis gramatical, más bien miramos un poquito el vocabulario. Otras personas podrán hacer seguramente un estudio mucho más profundo. Yo trato de compartir lo que conozco. Vamos entonces con el texto primero en español, Lucas capítulo 6, versículos del 39 al 45, 7 versículos. Les añadió una parábola. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo por encima del maestro. Todo el que esté bien formado será como su maestro. ¿Cómo es que miras la brisna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano? Hermano, déjame que deja que saque la brisna que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brisna que hay en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo y a la inversa no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno y el malo del malo saca lo malo. Porque de lo que rebosa el corazón habla su boca. Hagámonos primero una idea de conjunto de estos siete versículos. Claramente Cristo está aquí en uno de sus temas favoritos, que es esa dinámica entre lo interior y lo exterior. Podemos decir que todo este evangelio es como un llamado, un llamado profundo a que empecemos por lo interior. Así muy rápidamente examinemos cómo se da esto y luego vamos al detalle de ciertas palabras. Lo primero es para en ese camino, en esa peregrinación, en ese redescubrir el corazón, lo primero es no te creas. No te creas tan líder, no te creas tan guía de otros. Quizás estás ciego. Este es un tema que aparece más de una vez en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, encontramos allá en el capítulo noveno de San Juan, encontramos cuando nuestro Señor Jesucristo cura a un ciego de nacimiento. Y en esa curación, al final, tiene una discusión con los fariseos. Y entonces ellos le dicen, ¿y es que estamos ciegos nosotros? Y él les dice, si ustedes estuvieran ciegos, ese no sería problema. El problema es que ustedes creen que ven. O sea que en Juan capítulo 9 está una advertencia muy parecida a esta de aquí, lo del ciego que guía a otro ciego. Y luego en el Apocalipsis encontramos también en una de las cartas, aquellas cartas que se dan a las siete iglesias. Bueno, en una de esas cartas se le dice expresamente a la comunidad, tú crees que ves, tú estás seguro de que ves, pero en realidad, en realidad eres ciego. Dice, eso es a la iglesia de la Odisea, en el capítulo tercero del Apocalipsis. Le dice, este es el mensaje profético que se le da a la iglesia o a la comunidad cristiana de la Odisea. Tú dices, soy rico, nada me hace falta, y no te das cuenta que eres pobre, necesitado, ciego y desnudo. Ciego, no te das cuenta de tu ceguera. Esto tiene que ver también con otro pasaje de Mateo, donde dice Cristo, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, pero si tu ojo está a oscuras, ¿cuánta será tu oscuridad? De nuevo es Cristo, siempre advirtiéndonos a que no creamos que vemos mucho, y no creamos que entonces estamos autorizados para guiar mucha gente. Antes de conseguir seguidores, pregúntate a quién estás siguiendo tú. Ese es el versículo treinta y nueve. Luego, antes de creer que sabes mucho, pregúntate si ya eres como tu maestro. No está el discípulo por encima del maestro. Luego, en el versículo cuarenta y uno. Antes de querer corregir a otros, corrígete tú. Si te das cuenta, todo el sentido de este evangelio es una tremenda invitación, una hermosa invitación a que hagamos la peregrinación hacia adentro, a que empecemos la limpieza adentro. En el mismo sentido, por supuesto, está la advertencia que dice, mira, no le digas al otro, yo te voy a limpiar, te voy a mejorar tu ojo, si tú tienes tremenda viga en el tuyo. Entonces, esto para que tengamos una idea general de por dónde va este texto del evangelio. La idea general es un viaje, una peregrinación hacia adentro para descubrir que primero tenemos que limpiar nuestras intenciones, tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que buscar la luz, tenemos que buscar la luz, porque probablemente estamos ciegos. Bueno, con esa idea de conjunto, vamos ahora sí al texto griego. Eipendecai parabolen autois. Observe que, obsérvese que una parábola, pues no es solamente en griego, la parábola no es solamente lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar parábola, es decir, un relato que tiene distintos personajes y tiene una acción más larga o más corta. Parabolé en griego, pues básicamente significa una comparación. Eipendecai parabolen autois. Les dice una parábola. Es una pregunta, ese meti es un interrogativo negativo. Es algo así como, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Tuflos es ciego. Jodegueo, se alcanza a reconocer la palabra jodos, que es camino, de donde viene met, jodos, método, es con el camino, o la manera de ir con el camino. Jodegueo es liderar, es ir delante. En un camino, por supuesto. ¿Acaso puede un ciego guiar por el camino a otro ciego? No caerán ambos. Anfoteroi quiere decir ambos. Tiene esa palabra el griego. Entonces, en química hay unas sustancias que se llaman los anfóteros. Ujianfoteroi, eisbothinon, empesuntai, empesuntai. En pipto es empujar, básicamente. Pipto es caer. Entonces, en pipto es como, me corrijo, no es exactamente empujar, es como caer adentro. Es como si dijera en pipto, caer dentro de algo, caer en un hoyo. Por ejemplo, en este caso, bosinon es ese hoyo, ese hueco. Entonces, así empieza Cristo a advertir. Mira, ¿si puedes realmente guiar a otros? Me parece tan útil esta pregunta de Cristo, porque el verbo que se utiliza es dunatai, que es el verbo que indica lo que es posible, lo que se puede hacer, lo que uno es capaz de hacer. ¿De verdad estás capacitado para guiar a otros? Es una muy buena pregunta. En el siguiente versículo, ¿qué nos encontramos? Uquestin macetes, jupertondidascalon. No está macetes, macetes es el discípulo. No está el discípulo, jupert. Huper, ¿no? Acuérdate, huper indica el estar por encima. Entonces, una hipertensión es una tensión que está por encima del valor normal. Entonces, aquí tenemos, huperton didascalon. El verbo didasco es enseñar, didáscalos es el maestro. Entonces, el maestro no está, el discípulo no está por encima del maestro. Luego viene un verbo muy bonito, katartitzo. Katartitzo es el verbo que indica algo que está. Katá es una preposición, en este caso preposición inseparable, una preposición que indica según. Por ejemplo, en las Biblias, en griego, cuando se habla del Evangelio según San Lucas, es katalucan. Según San Marcos, katamarcon. Entonces, katá es según. Y la raíz, la raíz propia de este artitzo, katartitzo, que es lo que encontramos aquí, la raíz propia es lo que está hecho completo. Es el completar. Es el completar. Entonces, dice Cristo, Entonces, vamos por partes con esta frasecita. Jos es la conjunción de comparación, como, jodidasca los autú, como su maestro. Esta, verbo eimi, es del verbo ser, será como su maestro. Literalmente, será como el maestro de él. Será como su maestro. Catertismenos de paz. Ese paz, paz, paz a pan, pues indica todo. Entonces, todo el que esté, catertismenos, que obviamente es un participio pasivo. Todo el que esté, traducen aquí al español, bien formado. Pues, literalmente, es el que está, el que está completo. Artios, artios, en griego, indica lo que está bien ajustado. Está, está bien hecho. Está bien hecho. Nosotros utilizamos la palabra, utilizamos el, 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 esa palabra bien, con una amplitud, con un rango muy, muy amplio. Pero, nosotros debemos saber que, en, en estos idiomas, cuando se dice, por ejemplo, agathos, eso es bien, pero es como un bien en el comportamiento, es un bien moral, es un bien en la virtud. Entonces, Cristo está presentando el camino del macetez, el camino del discípulo, lo está presentando, lo está presentando como aquel que va en proceso de ensamblarse, de estar bien armado. El, 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 la partícula katá, la preposición inseparable katá, está destacando que es, de principio a fin, que es según lo que está bien ajustado. Se pierde un poco de esa, de ese significado tan, tan robusto en griego. Se pierde un poco de ese significado cuando nosotros nos vamos a, cuando nosotros nos vamos al español, donde dice, el que esté bien formado, no, catertismenos, catertismenos es mucho más que eso. Catertismenos es el que está, es el que está perfectamente hecho, el que está bien ajustado. Haz de cuenta como aquel que, aquel que, que, que resiste. Como una silla, una silla bien ajustada, pues, soporta bien el peso que se le pone encima. Una silla mal ajustada probablemente se va al suelo cuando alguien se siente. Entonces, el catertismenos, aquí, el, el catertismenos, macetes, el discípulo, bien armado, es el que, es el que resiste la prueba, es el que, es el que está bien hecho, es que está, está completo. En, en latín, la manera como traducen este catertismenos es perfectus, non es discipulus super magistrum, no está el discípulo por encima del maestro. Perfectus autem omnis, erit sicut magister ellus, perfectus. Si un modo de traducirlo sería perfecto, lo que te estoy destacando es que la traducción, por, que esté bien formado, eso es como muy, muy ambiguo, muy diluido, muy suave. Esto es más fuerte. Entonces, lo que Cristo está preguntando aquí es, o lo que Cristo, está enseñando aquí es, que el discípulo, el discípulo, que esté catertismenos, el discípulo que esté bien ajustado, es decir, el que resiste la prueba, el que aguanta el peso, el que no se desarma, ese, ese es como el maestro. O sea, aquí estás también una descripción de cómo es Cristo. Cristo es ese maestro, ese maestro que aguanta, que, que, que no se quiebra bajo presión. Es, es ese maestro que cuando llegue la hora de la pasión va a permanecer fiel. como dicen en México, popularmente, no se raja. Entonces, el catertismenos es el discípulo que no se raja, porque está, está bien ajustado. Entonces, pregúntate si tú eres así, pregúntate si tú estás bien ajustado, pregúntatelo. Ya que quieres guiar a otros, ya que quieres enseñar a otros, pregúntate cómo estás tú y si estás bien ajustado. Una gran pregunta. Todo eso viene de catertismenos, que en latín tradujeron por perfectus. Es el perfectus. Una traducción usual al inglés dice fully trained. o sea, el que ha acabado su entrenamiento. Bueno, da, da la idea, ¿no? Da la idea. Pero la riqueza de catertismenos es difícil de traducir. Es el que está bien ensamblado, el que está bien ajustado, es el que ya resiste la prueba, es el que es de fiar, ese es el que, el discípulo del que nos está hablando Cristo. Ti de blepeis to carfos to ento ofthalmó, ofthalmó tu adelfusu, ten dedocón ten ento idío ofthalmó u katanoéis. Ti. Es uno de los modos de preguntar en griego que informalmente aquí se podría deducir ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que blepeis, blepeis del verbo blepo, que es mirar? ¿Qué es eso de que miras to carfos to ento ofthalmó tu adelfusu? ¿Qué es eso de que miras el car, el carfos to ento ofthalmó, ofthalmó pues es ojo, ¿no? De ahí viene la ofthalmología. Entonces, miras el carfos to ento ofthalmó tu adelfusu, adelfos es hermano. Miras el carfos en el ojo de tu hermano. Carfos lo han traducido de distintos modos. Aquí traducen brisna, que es una traducción posible. pajita es una traducción posible, pero en el origen carfos se refiere a un a una astilla. Esa es la traducción más más cercana. Y esto es interesante porque aquí está uno de esos toques, esos suaves toques de ironía que tiene que pone Cristo en su predicación. Lo interesante de traducir por astilla o astillita es que la astilla está hecha del mismo material que el docos. Docos, esto que tenemos aquí, carfos, está hecho de madera, usualmente es una astilla, y docos es madera. Pero docos es la viga de madera. Entonces, fíjate que se entiende mejor la comparación de Cristo cuando entendemos que ambas son madera. no miras la astilla a ver, miras la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no miras la viga que tienes en el tuyo. Ambas son madera. A ver, ¿cómo traducen en el latín esto? Cuidautem vides festucam inoculo fratristui, travem autem que inoculo tu es, non consideras. Obsérvese, bueno, festucam sí, puede ser eso, es como un pedacito, un pedacito de madera, es una buena traducción de carfos. Entonces, ahí está la palabra de Cristo y dice en latín tradujeron por consideras del verbo considerare, considerare, que es como mirar con atención. Pues por ahí va catanoeis. Aquí tradujeron no reparas en la vida que hay en tu propio ojo. Catanoeo, catanoeo es, es, bueno, reparar, reparar no en el sentido de reconstruir, sino en el sentido de darse cuenta. De nuevo, creo que se queda corto porque catanoeo, como estos otros verbos que tienen esa raíz de catá, catanoeo, de nuevo, es un verbo fuerte, de hecho, pues ese noeo ya nos está hablando de conocer. Entonces, catanoeo, pues nos está hablando de un conocimiento, está hablando de un conocimiento que es, es como reconocer. Tal vez en vez de repararse, yo lo dejaría por reconocer. Así que una traducción de este versículo podría ser, ¿cómo así que miras la astilla en el ojo de tu hermano y no reconoces la viga en tu ojo? Creo que eso respeta bastante bien el texto griego. Y, 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 y entonces insiste en la, en la comparación. Dice aquí Cristo, ¿cómo puedes decir, lego, decir, ¿cómo puedes decir a tu hermano? Leguen en infinitivo, claro. Adelpe, afes, ecbalo to carfos, to ene, 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 ¿cómo puedes decir a tu hermano? Hermano, afes, permíteme, o deja, ecbalo, eso es, eso es extraer, déjame extraer, déjame sacar la astilla, nosotros seguimos con la traducción de astilla, déjame sacar la astilla, to ene, to of tal mosu, de tu, de tu ojo, porque él está hablando al hermano, autos, ten ene, to of tal mosu, do con, u blepon, ¿cómo puedes decir, voy a sacarte la astilla de tu ojo? y no miras la viga que tienes en tu ojo, hipócrita, ecbalo, protón, tendocón, ec tu of tal mosu, caí tote, y entonces, saca primero la viga de tu ojo, y entonces, diablepséis, to carfostó, en tu of tal mosu, ad el fusu, ec balein, y entonces, verás bien, fíjate que está de nuevo la raíz blepo, esta vez, por supuesto, está en futuro, pero es diablepo, diablepo, blepo es mirar, diablepo es como mirar a través, es como mirar detenidamente, es como mirar con cuidado, eso se pierde en la traducción al español, dice, podrás ver, para sacar la brisna, por lo menos debería decir, podrás ver mejor, podrás ver bien, tocarfos, para sacar la astilla en el ojo de tu hermano, sacar es ec balein, del verbo ec balo, entonces, diablepséis, es el, es el, el verbo que se utiliza para decir, para decir, sacar bien, dice la traducción latina, eiche primum, traben de oculo tung perspicies, perspicies, es la manera como traducen diablepsis, entonces, con perspicies, se intenta decir en latín lo mismo que en diablepsis, es, es mirar bien, el problema no es que tú quieras ayudar a tu hermano, está muy bien que tú quieras ayudar a tu hermano, pero no estás viendo bien para ayudarlo, es interesante en este versículo, que es un versículo un poquito largo, cómo se utiliza el verbo blepo para la mirada sobre tu propia viga y el verbo diablepo para la mirada sobre la astilla de tu hermano, la astilla en el ojo de tu hermano, observa que es blepo y diablepo, blepo es mirar, mirar, no miras tu viga, entonces, para darme cuenta de mis defectos, debería bastar el verbo mirar, para darme cuenta de los defectos del otro, necesito diablepo, necesito mirar muy bien, porque es demasiado fácil equivocarse al opinar de otra persona, fíjate esa sutileza que hay ahí, pero esa sutileza tan interesante entre blepo y diablepo, para ti debe bastar el blepo, pero para tu hermano, por favor, diablepo, es decir, examinar con cuidado, es muy fácil que te equivoques, ugarestin, dendron, entonces, esa es la purificación, hasta el versículo cuarenta y dos, Cristo nos está hablando, podríamos decir, de la purificación que es necesario tener, repasemos muy brevemente cuál es esa purificación, lo primero en el versículo, en el versículo treinta y nueve era, no te creas tan líder, lo segundo en el versículo cuarenta era, no te creas tan maestro, y en el versículo cuarenta y uno era, no te creas tan corrector de otros, no te creas tan corrector como así que no miras la viga que tienes, saca la viga, protón, saca la viga, entonces la purificación de la mirada y la purificación del corazón es saca la viga, la viga que tienes en tu ojo, saca la, ¿cuál es esa viga? Pues ya se pueden dar distintas interpretaciones espirituales, por ejemplo, esa viga puede ser el amor propio, pueden ser los propios intereses, pueden ser los miedos que nos tienen prisioneros, la propia conveniencia, esa es la viga que suelemos tener, ugarestin, dendron calon, poyun, carpón sarpón, hay una cierta rima en carpón sarpón, no, pues no hay, dendron calon, poyun, carpón sarpón, fíjate que es fácil de recordar, como suena en griego, ¿no? Ugarestin, dendron calon, poyun, carpón sarpón, no hay árbol calón, un árbol bueno, fíjate los distintos modos de decir bueno, ¿no? Teníamos el bueno moral que es ágatos, tenemos el bueno de una cosa que está bien armada, ese es artios, tenemos el bueno de algo que funciona bien, que produce lo que se espera, que ese es calón, aquí, o calos, dendron, por supuesto, es árbol, ugarestin, dendron calon, poyun, carpón sarpón, no hay árbol bueno, poyun, del verbo polleo, que es producir, o que es hacer, no hay árbol bueno que haga carpón, carpós es fruto, fruto, sarpón, es lo que se suele llamar fruto malo, pero de nuevo, el texto griego nos da un poquito más, ¿qué es sarpós? Claro, sarpós es algo dañado, pero te cuento esto, ¿sabes por qué está dañado? Es el caso típico de la fruta que, como decimos, se pasó, carpón sarpón es una expresión que tenía que sonar demasiado o carpós sarpós sería el nominativo que tenía que sonar demasiado en los oídos de aquella gente, porque cuando Cristo dice carpós, sarpós, está diciendo el fruto que se echó a perder, haz de cuenta cuando uno tiene un frutero y distintas frutas, qué sé yo, ciruelas, manzanas, si tú no te comes esa manzana o esa pera en un tiempo, entonces se daña, se daña porque está demasiado madura, a ver cómo traducirán esto al latín, este es el 43, non est enim árbor bona, árbor es femenino en latín, non est enim árbor bona, faciens fructum malum, nos habla de fruto malo, insisto, sarpós no es simplemente fruto malo, es un modo particular de fruto malo, es un modo particular de fruto malo, saprón, yo he estado pronunciando sarpón y es saprón, saprón, saprón es es el fruto malo, pero malo porque se pasó de maduro, esto qué importancia tiene, a qué alude Cristo con esto, y dice udé palin dentron saprón poyun carpón calón udé palin palin o sea de nuevo tampoco de nuevo o como traducen aquí a la inversa no hay árbol saprón que haga o que produzca fruto bueno entonces en su origen la palabra saprón la palabra saprón está indicando lo que está dañado pero está dañado por demasiado por demasiado maduro yo no sé si estoy hilando muy delgado pero sabes una cosa me llama la atención que se utilice ese saprón ese saprón ahí me llama la atención porque fíjate como los fariseos por ejemplo ellos estaban demasiado maduros o sea ellos atendían a la ley de Moisés pero además de la ley de Moisés ellos le montaban encima todas esas interpretaciones de los escribas hasta volverse una carga insoportable no sé si me explico eso es sapros ese es el exceso eran tan eran tan religiosos que no le sirvió Cristo eran tan seguidores de Moisés que no les sirvió aquel a quien Moisés anunció el Mesías hay un dicho que se escucha en mi país más papistas que el Papa entonces quizás esta palabra sapros aquí tiene un poco ese sentido es decir tiene el sentido de del fruto que es excesivo porque es que uno peca muchas veces por exceso piense usted por ejemplo en la persona psicorrígida piense usted por ejemplo en la persona fanática piense usted por ejemplo en la persona que cree que puede juzgar a todos los demás y que conoce las vidas de todos obviamente para situarse por encima los adversarios de Cristo no fueron en primer lugar las personas que se quedaron cortas que no dieron la medida los que no dieron la medida fueron los pecadores publicanos prostitutas fueron los que no dieron la medida y esos no eran adversarios de Cristo los adversarios de Cristo eran los sapros los adversarios de Cristo eran los que se creían más que Dios los que tomaban el lugar de Dios eran los fanáticos eran los psicorrígidos eran ellos los que realmente daban un fruto carpón saprón un fruto de muerte un fruto dañado en voz pasiva está guinosco es conocer se conoce por su propio fruto hogar ex acanzón su legus in suica pues no se su legus su legus no se recogen suica son los higos está conjugado en tercera persona plural que es digamos un modo impersonal que se utiliza a veces en griego es como cuando usted utiliza esta expresión dicen por ahí dicen está en tercera persona plural ellos dicen pero cuando usted utiliza la expresión dicen por ahí ese dicen es decir el ellos que dicen no es lo importante no es lo importante el ellos no importa de modo que la expresión dicen por ahí es una expresión muy semejante así se dijera se dice que tal cosa o sea es un impersonal así aparece aquí el verbo su legus su legus el verbo su legu es recoger entonces ex acanzón exacantón y que es acanzón son las espinas de las espinas no se recogen higos u de ecbatu estafilen trigusin trigus trigusin nise trigusin es cosechar ese verbo lo vimos por allá varias semanas atrás ecbatu es decir la zarza de la zarza de un de un matorral de un rastrojo dicen en algunas partes de un matorral no se cosechan stafilen 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 literalmente significa racimo racimo de uvas entonces no se cosechan no se vendimian racimos de los matorrales esto para insistir cristo que el fruto bueno sale del árbol bueno y que el fruto podrido ahora me parece que sapros podría traducirse por podrido porque lo que está podrido de hecho si tú buscas en el diccionario sapros en el diccionario griego claro sapros te encuentras que uno de los significados es podrido no se entonces me devuelvo me devuelvo a ese versículo u garestin u garestin dentro un calón y un carpón saprón porque no hay árbol bueno que produzca frutos podridos y de nuevo no hay árbol podrido que produzca frutos buenos podrido es buena expresión no la había encontrado antes podrido es buena expresión porque suelen pudrirse aquellas cosas que se dejaron pasar se le dejó pasar su tiempo entonces aquí está hablando Cristo de espinas y de matorrales y con esas espinas y matorrales se está refiriendo a los dentro en saprón se está refiriendo a los árboles malos a los árboles podridos del árbol podrido que sale pues salen espinas salen sale veneno entonces esa es la característica de muchos de los adversarios de Cristo y ahora aplica la misma idea al caso de los seres humanos juagazos si te das cuenta como aparece aquí otra manera de decir bien o lo bueno juagazos ántropos ectu agazud cesaurú descardías profereito agazón el hombre bueno de su buen tesoro del buen tesoro de su corazón del buen tesoro del corazón profereí profero pro es hacia adelante profereí es sacar sacar hacia adelante ofrecer una una traducción bonita de profero es ofrecer entonces el árbol el árbol ya no es árbol es persona juagazos ántropos el buen hombre el hombre bueno del buen tesoro del corazón ofrece lo bueno to agazón ofrece lo bueno fíjate los juegos de palabras agazos agazú agazón el hombre bueno del buen tesoro saca lo bueno ectu ponerú entonces caijoponeros entonces el hombre se entiende poneros ántropos caijoponeros el hombre malo ectu ponerú profereí de lo malo de su corazón malo profereí toponerón ofrece lo malo porque me gusta porque me gusta el ofrecer porque es que tanto la bondad como la maldad realmente se ofrecen uno podría decir que la maldad se impone que la maldad uno podría decir eso pero la verdad es que la maldad la verdad es que la maldad cuando es astuta no se impone no se impone sino que la maldad astuta se ofrece se insinúa seduce por eso me gusta traducir profero por ofrecer el hombre bueno del buen tesoro del corazón ofrece lo bueno y el malo de lo malo que lleva adentro se entiende ofrece lo malo egar periseumatos cardías la leitos tomautú porque de periseumatos periseuma a ver periseuma es lo que está en abundancia lo que se desborda del desbordamiento del corazón habla to stomautú stoma es la boca habla la boca de lo que abunda en el corazón de lo que rebosa el corazón habla la boca bueno ahí tenemos esta enseñanza que es que es muy clara que es muy bella y que tiene sus sutilezas yo yo las aprecio yo las aprecio le doy gracias a Dios que nos permite acercarnos al texto griego porque esas sutilezas esas sutilezas ayudan ayudan a percibir muchas cosas la enseñanza general está clara no te creas gran cosa ni gran líder ni gran corrector de los demás ni gran maestro empieza por limpiar por dentro y entonces podrás realmente servir a los demás gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén